Zenit dice que el gobierno realizó un montaje en medios oficialistas y redes sociales sobre el trato que reciben los reos detenidos durante las protestas porque le negaron el ingreso a los penitenciarios al relator especial de la CIDH. Valesca Rivera con todos los detalles de esta noticia. De forma repentina, ese miércoles circularon a través de las redes sociales y medios estatales fotografías donde se deja ver el supuesto estado en el que se encuentran los presos durante las protestas. En vez de estar haciendo todos estos montajes en un periódico que solo ellos leen, que nadie, solo los que queremos conocer sus mentiras porque es necesario refutarlas, lo que debían de hacer es dejar entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que insistentemente el MECENI está pidiendo autorización para entrar y no los dejan. Representantes de organismos que defienden los derechos humanos señalan que esta acción obedece a la negativa que recibió el relator especial de privados de libertad del MECENI, Joel Hernández García, quien ingresó a Nicaragua con el objetivo de visitar las cárceles y constatar el estado de los detenidos. Se encuentra en nuestro país el relator especial sobre privados de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y resulta que no le han, a estas alturas, por lo menos hasta las unas de la tarde, no le habían contestado las solicitudes que él ha hecho para visitar las cárceles de este país. Vilma Núñez de Escorcia, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, asegura que dichas fotos no son actuales. Padres de los presos políticos también desmienten la veracidad de las imágenes. Esta es una falsificación de la verdad. Aquí están alterando la realidad de la represión que están viviendo, no solamente los privados de libertad, en el chipote, en las celdas policiales y en los centros penitenciarios. Con Cámara de Ángel Ruiz para Acción 10, Valesca Rivera.